Pues yo nada más comentarles que yo me uno al de adultos mayores, porque desde el 2009 he venido trabajando con adultos mayores, he formado grupos en los municipios y para mí ha sido una cosa muy extraordinaria trabajar con adultos mayores por su sensibilidad, por su vulnerabilidad, por todo lo que han pasado y lo que he vivido con ellos. Siendo directora en el 2018 del área de adultos mayores en DIV Jalisco, encargada de los 125 municipios, yo pienso que como yo, habemos muchos aquí, que en nuestros estados y en nuestros municipios hemos vivido algo parecido. Hay casos en los adultos mayores que son desgarrantes, porque los viví, hijos que desalojan a sus padres, hijos que los demandan y que yo estuve llevando a la penal a declarar por qué los desalojaron. Una es injusticias tan fuertes, como no tienen una idea. Entonces, el desalojar a adultos mayores y que no tienen quien más los vea, el DIV nos encargábamos de hasta estarlos llevando de Ameca hasta Jalisco a la penal a firmar, porque si no iban a firmar, los dejaban presos. Fíjense qué tristeza tan grande y casos como este se daban en muchos municipios, en todo el estado y yo creo que en todo el país. Y aquí estamos para trabajar por todo el país. Yo me uno a los de adultos mayores, en lo que pueda aportar, estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Es un honor estar en esta comisión. Realmente me uno a todas ustedes. Les quiero recordar algo. Todos trabajamos por nuestro México, pero saben qué? Existe un México fuera de aquí, que es Estados Unidos y que es muchas partes del mundo. Pero me enfocaré a Estados Unidos. Nuestros migrantes, al igual que los mexicanos aquí, tienen muchísimos problemas en cuestión de cualquier tipo de discapacidad. Y no porque Estados Unidos sea un país de primer mundo, se les atiende como se les debería de tener. Te comento, querida Federica, que yo tengo un programa en Estados Unidos precisamente sobre tu tema. Sobre tu tema. Y créanme que es muy diferente los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras de allá a nuestros mexicanos. Allá no es su misma cultura, no es su misma lengua, no son sus mismos valores. ¿A qué me ofrezco yo? Yo me ofrezco a trabajar con todos y cada uno de ustedes en cada uno de sus proyectos para llevar estos proyectos fuera de aquí y hacer el primer congreso. Ya estuvo aquí el diputado de Illinois, muy jovencito, México-americano, que él también se comprometió conmigo en la agenda. Y podemos hacer el primer congreso en Chicago, un congreso de alto nivel. En todos los temas que ustedes tienen. A eso me comprometo yo, a trabajar con todos y cada uno de ustedes en sus temas, buscando profesionales en Estados Unidos, buscando más recursos en Estados Unidos, buscando integrar a las asociaciones de Estados Unidos con nosotros aquí, para poder trabajar juntos. Porque acuérdense que en cada lugar donde existe un mexicano, ahí está México. Y por último, nosotros no nos fuimos de aquí. Nosotros nos llevamos a México en nuestro corazón. Y es por eso que estoy muy orgullosa de realmente ser una diputada migrante. ¿Saben por qué? Porque yo sí conozco la sensibilidad de lo que somos los migrantes, al igual que ustedes, cada uno de sus temas. Y por eso me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, porque así como somos sensibles en este tema, yo quiero sensibilizarlos y enamorarlos del tema migrante. Porque concluyo con esto que siempre lo digo. El ser migrante no se aprende en una universidad, en una conferencia o en un taller. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con nosotros, tienes que llorar nuestras tristezas, sufrir nuestros descalabros, pero también disfrutar nuestros éxitos y nuestras alegrías. Y créanme que yo he caminado con cada uno de los migrantes en los temas que todas ustedes tienen. Y créanme que he llorado con ellos. Y créanme que me he desesperado y he luchado por ellos. Así es que ahorita me siento muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, para juntas, todas, juntos, luchar por estos temas tan maravillosos. Gracias.